bienvenidos a otro vídeo de Hatch de Supervivencia en una colaboración con el señor Damian Piscornia y tenemos dos parlantes JBLGO2 y JBLGO3 obviamente muy buenos parlantes y ahí les mando las características principales 3 watts 4.2 watts acá lo supera un poco en cantidad de tiempo de carga y cantidad de tiempo de horas estimativos son muy similares ambos rondan los dos puntos las dos horas y media de cargas y las cinco horas de reproducción obviamente siempre dependiendo del volumen y el tipo de música que reproduzcan en el caso del JBLGO2 si tiene ya de 3.5 cosa que no contamos en el JBLGO3 tenemos 4.1 de versión de bluetooth y una versión de 5.1 acá tenemos una altura de 5.2 centímetros 5.5 centímetros longitud 8.6 centímetros 7 8.7 centímetros el peso 148 gramos 209 gramos acá es mucho más pesado después voy a explicar por qué el ancho 3.16 centímetros y 4.1 centímetros ambos son a prueba de agua ipx7 se puede sumergir a un metro durante 30 minutos y éste tiene una certificación ipx 67 que además de poder sumergirse con la misma característica soporta polvo y resistente un poquito los golpes no se recomienda tirarlo obviamente pero se puede este así que bueno esas son las características principales de cada parlante ahora los vuelvo los voy a ir sacando así no sé por qué cuando lo revisamos lo habremos puesto mal cuando esté la parte de frente vendría así en este parlante el JBLGO2 viene con micro usb no viene con un usb tipo c esto lo digo porque unas personas no le gusta ya que el micro usb pero bueno es un detalle que la verdad que yo no lo veo no le veo impedimento para comprarlo sino no lo veo como algo para para rechazar el dispositivo si las cajas también las cajas son dos cajas transparentes muy bien presentadas todo muy elegante como acostumbra jb y este tipo de productos de buena calidad ojo con las copias hay muchas copias de ambos este bueno se puede llevar una sorpresa cuando lo vayan a comprar esto para que no los estafen ni nada acá está el JBLGO3 el cable usb tipo c acá viene en color negro me gusta que venga el mismo color acá pero es una cuestión mía nada más pero bueno no me agrada que vengan en este tipo de colores vamos a repasar las conexiones cable usb micro usb para aprender para que se empareje con el bluetooth volumen más si apretamos varias veces va a bajar el volumen si apretamos una vez va a ir la canción anterior volumen más si apretamos varias veces va a subir el volumen y si mantenemos y si apretamos una vez va a pasar del tema botón de play de pausa en este tapón si tenemos micro usb así se alcanza a ver ahí acá está micro usb y ya de 3.5 y esa ranudita chiquitita que se ve ahí es el micrófono a ver si acá se ha cansado mejor con el tema de la luz ahí micro usb y ya de 3.5 un tapón para que quede estanco en la parte de atrás no tenemos nada un bajo relieve con el chila de JBL muy lindo muy elegante acá tenemos el botón de encendido y apagado led de carga, led de estado este botón de bluetooth para que se pueda emparejar JBL U3 tenemos volumen menos, volumen más y play y pausa y para pasar el retroceder de canción usb tipo ser conector y una soga para poder colgarlo atrás un pedazo de goma antideslizante acá también esta raya también hace que no se deslice muy agradable el tacto impresionante bueno ahora lo que voy a hacer va a ser reproducir algún video voy a encender el JBL U2 y el U3 yo los emparejé previamente para no perder tiempo emparejando los dispositivos acá está el JBL U2 acá está el JBL U2 vamos con un video de Damián vamos obviamente voy a pasar la publicidad voy a mutear obviamente la publicidad este ahí vamos ahí está ahí le voy a poner está el máximo volumen en el dispositivo si tenés iPhone JBL U2 y tenés iOS 16 que se lo hace muy poquito bueno ahora salió ahí está el volumen 0.0.12 0.1 no sé dónde demonios quedó pero bueno alguien lo debe tener yo no a ver esta actualización con terrible terrible lo que suena impresionante se nota que tiene cuerpo se nota que está bien hecho vibra toda la la caja de resonancia del dispositivo al ser un dispositivo tan pequeño por algún lado tiene que salir de cada parte de la energía y bueno vibra por eso pero es impresionante impresionante ahora voy a ir a JBL U3 así vamos comparando cómo se escucha ahí vamos tiene correcciones de errores ahí está el volumen mira punto 1 a ver pesa 300 y pico de mega pesa 300 y pico de mega uno de los problemas que estaba viendo terrible 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 gente sin palabras estamos reproduciendo la voz de Damián en un video y se escucha bárbaro esto escuchando música es otra cosa yo no pongo música por el tema de copyright ya lo hablamos con Damián y lo decidimos hacer de esa manera por eso pongo un video propio de él también en el canal en el video para reproducirlo de su canal pero es impresionante no 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 es increíble la diferencia que hay por unas poquitas diferencias porque recordemos que el JBL GO 2 tenía 3 watts y este 4.2 watts impresionante también tiene que ver si los dos tienen 40 milímetros de 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 40 milímetros pero no no es terrible impresionante impresionante tenemos la misma cantidad de de el mismo tamaño de driver pero 3 y 4.2 watts la diferencia se nota en este que tiene mucho más cuerpo que este dispositivo pero la verdad que los dos son excelentes los dos son excelentes para qué está recomendado el uso si ustedes van a salir si tienen algo que un camping no sé algún otro lugar para ir o si prefieren llevar un dispositivo para escuchar música en una plaza se juntan con un avión a tomar mate no sé quieren llevarlos en la mochila bueno en la mochila si viven en el condado urbano como yo yo recomendaría que estos dispositivos no los saquen en la calle todo el día no son precisamente baratos y comprarlos de nuevo seguramente los van a conseguir mucho más caros pero si ustedes tienen una reunión con amigos y quieren y necesitan llevar algo para reproducir música o si simplemente tienen ganas de llevar algo para reproducir música cualquiera de los dos es sumamente válido los dos aguantan agua se la bancan este se la bancan un poquitito más este tiene un recubrimiento como de un plástico con una fina capa una especie de coma pero esto es una tela que recubre todo el exterior del dispositivo dándole mucha más robustez lo cual le da mucho más durabilidad al momento del uso aclaración esto quiere decir que lo tengo que matar que que bajar todos los días y exponerlo a los elementos no no es la idea la idea de esto que vos te lleves algo si te va a dejar un momento que te pueda durar que le caiga agua que eventualmente se pueda tener polvo encima no le pase nada no significa que lo tengas que matar a palos todos los días porque obviamente por más duradero que sea un dispositivo hay que cuidarlo igual no queda otra sin embargo se la bancan se la van a bancar los dos no hay ningún tipo de problema que más decir nada más los dispositivos tienen volúmenes parecidos funciones parecidas este es manos libres pero este no este cuando ustedes lo llaman se van a pausar la música atienden y después pueden volver a reanudar la música eso para que lo tengan en cuenta este no lo pones te puedes hablar directamente y no va a pasar nada y nada más toda la calidad JBL en estos dos pequeños dispositivos que la verdad merecen totalmente la pena no van a encontrar otro dispositivo igual por este precio obviamente hay otros que salen más caros tienen más capacidad de volumen tienen más capacidad que sea de batería pero está en el triple de precio cosa que a veces no conviene no conviene a este lo conseguí en una promoción estos días seguramente cuando ustedes ven el video va a estar más que 8500 8600 pesos como yo lo conseguí si y este es oficial no es una copia guarda porque hay muchas copias sobre todo de este sobre todo de este busquen en el internet los videos de copia de JBL y se van a dar cuenta que este son copias le doy un tip para darse cuenta si es una copia lo que le están ofreciendo o si van a un local y lo venden acá arriba no tiene letras chinas la copia tiene letras chinas y acá abajo acá atrás también tiene todo letras chinas no este original no tiene letras chinas tiene poco texto y nada más esto es uno de los pequeños tips el JBL GO 2 si tiene una característica el GO si ven ahí ven que el palito de la G de la parte final de la G termina en punta en la copia es redondito ven que termina la última parte de la G acá que termina como en una punta bueno en el fake en la copia no termina en punta es un redondel pero lo demás si ustedes lo miran así rápido es igual son idénticos los dos en la copia en la copia del JBL GO 3 si lo van a ver se van a notar que estas partes no están metidas embutidas dentro de la carcasa del aparato sobresalen el JBL esto que está acá ven que como gris es blanco esta parte también está muy muy sobresalida si yo lo pongo así ven que no sobresale pero si yo lo pongo en la copia sobresale y otra cosa también de las copias que puede pasar es que ven que en este y este son del mismo tamaño las dos rayas finales bueno en las copias suele haber esta raya suele faltar y esta raya es más grande que esta y esta cosita de goma que está por más que le haga fuerza no la puedo correr acá no me sale no puedo moverla en el original esta parte de goma de la cinta se mueve en la copia en el original no le digo porque pasa que no le ponen copia le ponen original en algunos avisos no es culpa de la plataforma es culpa del vendedor que está para la gente es para que ustedes sepan que sin embargo les pueden vender una copia como si fuera original y se puede llevar una gran sorpresa exteriormente es igual pero cuando ustedes lo prenden y suena nada que ver aparte por el peso son pesados son bastantes pesados los dos si ustedes lo levantan a una copia se van a dar cuenta por el peso que no es original para nada y las letras la sigla de JBL está centrada en los dos adelante comúnmente las copias están más corridas para un lado y queda un lado más con más espacio que el otro dentro de lo que es JBL y este este color de las letras de acá y el tema de la goma también es un poco más clarito no es gris tiende a ser un poco más blanco esto es para que lo tengan en cuenta esto puede pasar desapercibido más desapercibido que este porque no tiene tantas cosas a la vista solo como les dije fíjense al momento de comprarlo ven que termina en una punta la sigla de GO2 ven que tiene una acá en la parte final de la G tiene como una punta esa punta no existe en la copia es redondo entonces fíjense eso fíjense eso que sea original que no les venden una copia como original porque van a terminar poniendo plata y no están precisamente baratas las copias las copias están casi al mismo precio que esto deben estar unos mil y pico de peso más barato inclusive a veces está más caro pero son copias eso para avisarle a ustedes para que tengan aviso sobre avisado que hay muchas copias en el mercado de este tipo de aparatos y se los venden como si fueran originales si se les pasa al mercado libre hagan la reclamación porque les suelen devolver el dinero saquen fotos comparen fíjense hagan bien la reclamación si el producto les viene mal se los vienen se los retiran en sus casas y se los llevan a mí me pasó con esto yo compré una copia y me vino me vino lo reclamé me devolvieron el dinero justo cuando me devolvieron el dinero el original bajó de precio fue justo así que lo terminé comprando el original y contentísimo nada que ver a la copia que yo había comprado por primera vez por eso por eso digo mucho cuidado con las copias así que bueno esto ha sido todo por el día de hoy abajo en la cajita de comentarios van a encontrar mi link del canal de youtube para que se puedan suscribir a mí o que ha hecho providencia suscriban a ser de Damián y esto fue todo nos vemos en algún próximo video con alguna colaboración futura larga vida es prosperidad y que el destino no nos alcance y que el destino